Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambie desde un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Encienda la mujer de mi dormía Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la ciudad Ahora Enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en la mesa Que cambia el corazón de cristianera Yo no sé Yo no sé Que mi cuerpo cambie desde un día Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? 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 Nuestra belleza, también no es tonta en quinceañera, quinceañera. Así que incluimos este bonito palce de Thalía de Quinceañera. Fuerte el aplauso para Vanessa Ruiz en sus quince primaveras. Bueno, tenemos algo especial por ahí con el brindis, vamos a poner una canción un poquito rítmica por ahí, que tenemos ya la canción del brindis.